Hola que tal gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Punishing Grave Raven, así es chicos, el día de hoy vamos a jugar unas cuantas misiones, y pues se me ocurrió hacerlo el día de hoy... Ah no, a quien engaño, esa resolución es pésima, no olvídenlo chicos, no creo que valga la pena hacer un video así, mejor lo dejamos por hoy. No es cierto, diles que no es cierto. Pobre cosita fea. Pobre cosita fea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!